Bueno, andamos recorriendo prácticamente todo el departamento de Quetzaltenango. Ahora nos vamos a ir allá donde vive Yasmin Beatriz López Sacor, que ella nos recibe con los brazos abiertos indiscutiblemente, con su juventud, tan solo de 16 años, cursante de tercero básico, hija de Don Daniel Elias López y rostroca natividad Sacor. Habla español y representa a San Martín Gilotepeque, conocido también como Chile Verde. ¿Y por qué será? Dirían, pues definitivamente es una zona también directamente de agricultura en el municipio que estamos anunciando en el ingreso a través de su máxima representante. Muchas gracias a quienes continúan desde sus hogares observando. aledos campontó en el galристón, ni sólida dedi en el ingreso a las investiciones o hablo de Dios... pues esto es una de las elecciones ni decidos, y con su necesidad de Servicio, donde se ha visto en album Portillaotepea y que elguodo 然後 de Larris. más tulida deppe, liberte de Tuto, alarmante de Narris, donde además copsamos en marcha, nunca comentamos, pero nos lejos nosotros. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pido permiso al creador y formador para poder dirigirme ante ustedes. Pueblos originarios de Guatemala, les traigo un fraterno saludo desde la cuna de la Laguna de Chicabal. Hoy quiero hablarles una de mis palabras, ya que nosotras como mujeres desempeñamos roles fundamentales en la defensa de los territorios ancestrales, ya que nuestra participación es crucial no solo en la protección física de estas tierras, sino también en la preservancia de la cultura, gestión sostenible de comunes naturales y la promoción de la justicia social dentro de nuestras comunidades. Es lamentable que las fuerzas del Estado y fuerzas privadas de las empresas nos persigan. Pero a pesar de la influencia y embate de la globalización, los pueblos originarios continuamos en la lucha de proteger y trasladar conocimientos a la niñez y juventud. Es momento que nos unamos como pueblos originarios para defender nuestros territorios y que desarrollemos prácticas para proteger saberes ancestrales, ya que desde nuestros liderazgos podemos enfocarnos en la conexión espiritual con la Madre Tierra y la búsqueda de formas de vida que respeten y preserven el entorno natural para la construcción del buen vivir. Hablo para ustedes, Yasmín Beatriz López Zagor, originaria del municipio de San Martín, Chile Verde, Quetzaltenango. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.